Hola amigo televidente, en esta ocasión abordaré un tema tan importante que es el buro de crédito. Según la encuesta emitida por el diario Excelsior, contempla que de 10 ciudadanos mexicanos, 4 desconocen realmente si están en el buro o bien presentan un desconocimiento real de lo que significa estar en el buro de crédito. ¿Qué tan importante se vuelve este instrumento para los créditos? En nuestro país existen dos sociedades de información crediticia. Existe el buro de crédito para personas físicas y para personas morales. Y así también encontramos a un círculo de crédito que es una pequeña sociedad de información crediticia. Estos dos buro de crédito tienen a cargo recopilar toda la información de las personas que están con un crédito. Puede ser un crédito hipotecario, un crédito automotriz, un crédito personal, una tarjeta de crédito. Pero no solamente estos créditos bancarios están reportados en tu historial crediticio. Debes saber que cualquier elemento de compañía telefónica celular que tú tengas contratado, un servicio de cable o bien tarjetas emitidas por empresas departamentales aparecen reportadas en el buro de crédito. Recuerda que el buro de crédito no es una lista negra. Al final de cuentas, este historial crediticio permite saber tu capacidad de pago o bien tu capacidad de endeudamiento. Es lo primero que piden las instituciones bancarias en atención a ofrecerte o poderte otorgar un crédito. Lo más importante que debes de saber es que ninguna persona, ninguna persona física o moral, pueden eliminarte o borrarte del buro de crédito. No hagas caso a este tipo de correos electrónicos o bien páginas de internet en las que te indican que por cierta cantidad te borrarán del buro de crédito. Al final de cuentas, esto es un fraude. Lo más importante es acercarte con tu institución financiera y buscar una alternativa de negociación para poder liquidar el adeudo. Recuerda que también es falso que permanezcas de manera de por vida una cuenta en el buro de crédito a menos de que sea una cuenta que tenga una cantidad de más de 2 millones de pesos. En nuestro país, de acuerdo a la ley para regular las sociedades de información crediticia, contempla un plazo estimado de hasta 6 años en el cual una cuenta permanece en el buro de crédito. Pasando esos 6 años, se actualiza el registro y se le conoce como el derecho al olvido. Ya no aparecerá en tu registro esa cuenta en la cual aparecías con un crédito. Lo más importante que debes saber, amigo televidente, en relación al buro de crédito es ¿cuándo va a aparecer una calificación negativa? En primer término, cuando tú no realizas el pago de manera oportuna, tienes atrasos, ahí vas a tener referencias negativas en tu histórico de pagos. Otro elemento, otra situación en la cual podrías estar de manera negativa reportado en el buro, es cuando tú eres aval y el titular del crédito tiene atrasos respecto de la deuda. Ahí, sin duda, tendrás una calificación negativa. Algo también importante es que cuando haces negociaciones o quitas de créditos, desafortunadamente, tu historial crediticio se verá afectado. Acude con tu institución antes de hacer una quita o negociación y pregúntale si realmente tendrás alguna afectación en tu historial crediticio y no hagas pagos con despachos de cobranza hasta en tanto cerciorarte que se trate de la misma institución bancaria que se dio el crédito para evitar una afectación en tu buro de crédito. Y algo importante, revisa, consulta tu buro de crédito por lo menos una vez al año. Esto, sin duda, te generará certidumbre de que verifiques realmente que se tratan créditos tuyos o bien evitar lo que actualmente presentan en nuestro estado, el robo de identidad. Evita tener que utilicen tus datos personales y lo utilicen para soltar créditos a tu nombre. Y eso te vas a poder dar cuenta en el sentido de consultar por lo menos una vez al año tu buro de crédito. Por último, amigo televidente, el buro de crédito permite que tú identifiques claramente que tus datos estén correctos, desde tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu RFC, tus datos personales como pueden ser inclusive el domicilio que has reportado o los domicilios de los empleos. Pero sobre todo, identificar quién ha consultado tu buro de crédito en los últimos meses. Si presentas algún problema, tienes dos opciones. Presentar tu reclamación ante el buro de crédito o bien ante la Conducef. El procedimiento dura aproximadamente 45 días sábiles, lo cual sin duda te generará tranquilidad y certeza de que todos tus créditos te corresponden.